Damas y caballeros vamos a dar inicio en este programa nos da mucho gusto estar con ustedes para toda la gente hermosa que hoy ya está acompañándonos en este lugar creo que si vamos a comenzar con la música porque queremos que todo el mundo baile comience a disfrutar la fiesta hoy en esta gran celebración vamos a comenzar a bailar esta cumbia se llama Diamantes arrancamos toda la gente hoy presentes en esta gran celebración y dicen la familia Zamora familia Marín arrancamos y dicen y dicen iniciamos mandan sus saludos por mensaje toda la gente de San Gregorio toda la gente de San Mateo toda la gente de Cherenito la Peña a chica sonido de San Mateo hoy con el pesado de San Mateo deseándose como de amor de soledad tan vivo sin miedo iniciamos deseándose como de amor de soledad con mi amante de llanto de San Mateo llegó la familia de Mejía para Amelia de San Mateo la familia de San Mateo como de amante de llanto como de amante de llanto como de amante de llanto para mi compadre el pila hoy con toda su palomilla solo por la señora de las nieves está muy buena gracias hasta se me frisó el coco todos los muñequitos del sabor Brian y el mil amores para Isaac Arevalo Rocio Mejía ya llegó la familia Mejía llegó la familia Arevalo mandan sus saludos por texto en la pantalla el número amados para Jesús y la familia de Mateo de Pategal Lourdes Hernández muchas gracias gracias a Gustavo por invitarnos hoy andamos en sus terrenos de Chiripas de Chiripas Boys se llama Diamante se llama Diamante vengan un saludo vámonos vámonos para Alfredo Ledesma Ledesma para Blanca y Celo muchas gracias ahí nada más de Chiripas de Chiripas